Referencias de ataque, a punto de arrancar este partido, enseguida comentaremos también el once. En noches europeas, pero hace mucho, es una temporada. El Celta que además viene de un partido donde saltaron muchas chispas, partido de empatarlo en la segunda. Ha sucedido otra vez en esta Liga Santander, le sucedió de hecho al... Bueno, pues ocho cambios respecto al último once de Liga, solo repite Hugo Mayo en el lateral derecho. Sergio, Sergi, estuvieron en Espalmas, no están hoy en este partido. Amsterdam Arena, ha habido goles, obviamente de forma meritoria se va a llevar todos los... Segura Panathinaikos y Estandar de Liga, aunque crearon problemas en su momento. Que empaten ellos hoy, ¿no? Centro del campo, por la izquierda, buscando línea de fondo, recupera la zona de medios del Ajax. Se quería llevar la pelota a Ziyech, el marroquí, por bastante interesante, Hakim Ziyech. Los tres de arriba son futbolistas de muchísima proyección, cada uno con un estilo diferente. A Dahlberg, recupera sin problemas Hugo Mayo, vamos a ver si coge un poquito de ritmo el partido. El balón, Junes, ahí está el alemán intentando sortear obstáculos, corta de maravilla, Carles Planas. Se lleva la pelota a Planas, busca la carrera de Teo Bongos. Está presionando muy bien el Celta, fija de que la recuperación de balón, qué bien está Celta. Balón, recos jugadores muy buenos. Y ahí realmente es el problema, que arriba es un juego de pies maravilloso. Ayer Alberto Yogo, nuestro compañero, nos explicaba. De los que están arriba porque aparece de segunda línea y es un futbolista con bastante talento. Ahora al cuadro celeste, camino ya del 20 de la primera mitad en Binesports. ¿Dónde sino disfrutando de la Europa League, de esta maravillosa Europa League? Con el conjunto español buscando la primera plaza, si gana hoy aquí en este mítico estadio lo conseguirá. Va a colgar el equipo de Peter Bosch, puede ser un tiro directo, será un tiro directo, rechaza a Rubén Blanc. Es que no es, y por lo tanto todos los resultados que está consiguiendo en este Europa League, yo creo que tienen mucho mérito. Fíjate que no estás por concepto, pero es que además está en un momento de forma y algo más más extraordinario, ¿no? Por lo tanto, dejas en el banquillo un jugador con... Dierse de 3-4-5 como quiera, es pura elegancia, puro talento escandinavo, es un futbolista de... Y para que vuelvan a tocar, animando por supuesto este intento de contraataque por la izquierda del lateral zurdo. Balón para Ziyech, ahí está el marroquí, cómo no, buscando a Dolberg. Me está gustando la defensa del Celta, le están exigiendo mucho, pero tiene que salir de ahí el... Balón en el centro del campo para Klassen, buscando ya la frontal, el centro de Ziyech. Ojo al remate, mordido, y la mano de Rubén Blanco. Yo creo que no iba a portería, pero por si acaso... Andero Fontas con Kasper Dolberg, en la anterior jugada pone bien el cuerpo, porque tiene corpachón el escandinavo. Fontas es un futbolista aguerrido, que le gusta ir al cuerpo a cuerpo. Luego le gana la espalda y por suerte no remate. Es por si acaso, yo pongo la mano, pero no puedes fiarte de la vista porque da centímetros y vuelve a avisar... Una nueva ocasión para el Ajax, que ahora sí está llevando claramente la iniciativa en este partido que disfrutamos en Vinesports. Es la cuarta... El Ajax... La ha sacado Hugo Mayo, lateral izquierdo, que estaba en ayudas a Sergio Gómez para parar a Dolberg. Y estaba muy bien Radoja instalado en la izquierda, ocupando el vacío que había dejado el capitán. Ha defendido de nuevo muy bien la última línea defensiva del Celta. Bueno, pues otra falta en ataque que le vuelve a ir muy bien al Celta para sacarse. Empieza a aparecer un poquito ya en ataque el conjunto de Beritzo. Presiona mucho el Ajax, Dolberg tiene que retrasar para Zijek, ahí va el marroquí, la pelota atascada. Meterse por dentro Junes, como le gusta, ya metió un gol en Baleidos, de esa misma manera recibe de espalda la portería. Junes, posesión larga ahora para el conjunto holandés. Ojo a Zijek, está preparando el Dispcelo Díaz, está bonito el partido, está... Yo creo que la idea era buena, porque estaba de espalda a Rossi, le dejaba el balón de cara a Álvaro Lemos para que el futbolista compostelano... Rossi perdió la pelota, el cuero hacia el costado, la estaba pidiendo también Álvaro Lemos. Se la acaba llevando, cómo no, y un impecable en estas situaciones comprometidas. Ahora puede haber falta, ¿no? El que se ha comido más peones de momento es el Aya, que estaría ganando los puntos. Ahí está jugando Zijek, el marroquí, están los dos equipos muy encima en las marcas y eso no permite muchas veces que haya cuatro o cinco pases seguidos. También el Celta, en el área de Rubén Blanco, que los jugadores de la cobertura... Terribles que acaba ocupando siempre desde atrás. Y siete de la primera, cero a cero. Sufre el Celta y sufren los centenares de hinchas del Celta desplazados. Es realmente precioso ver la zona donde está la hinchada gallega hoy. ¡Ojo a Zijek! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Madre mía la que ha tenido el futbolista marroquí! Que ha encontrado un hueco para... Vemos enseguida y poder disparar a portería. Sobre todo en el quiebro que hace con la zurda, que mueve al defensa. Pero que consigue llevárselo a Sergi Gómez. ¿Y qué cerquita pasa esa pelota? Los hombros ofensivos hace que Hugo Mayo esté atento en las marcas. Y ahí el que tenía que seguir la jugada era Álvaro Lembo. Será avisando, avisando. Va generando más problemas. Por suerte aguanta firme atrás el Celta de Rubén. Eri Divisi. El bueno de Kasper Dahlberg, el futbolista danés. Le va a pegar a Kim Zijek. Seguramente, o al menos eso parece. Vamos a ver, pierna izquierda. El tiro a la barrera. Puede haber una segunda oportunidad. Todavía el balón, no, se acaba perdiendo por línea. Pues una más para el Ajax. A puntito de entrar ya en los últimos cinco minutos. Entramos ya en estos últimos cinco minutos del primer periodo. De nuevo es Hakim Zijek, que le ha encargado de votar. Pendiente de Traoré. El córrer hacia el punto de penalti. La saca Rubén Blanco. Ha volado. Ha volado el guardameta del Celta. A ver, a ver. Qué paradón Toni de Rubén Blanco. De nuevo Dahlberg se escapa de Fontas. Fíjate con qué intención remata. De Rubén Blanco. Y la lástima es que con el esfuerzo de ese paradón, enseguida le ha marcado ya el equipo del Toto Berizzo. Bueno, que no ha hecho una primera parte muy mala, pero que se ha encontrado con un Ajax muy dominador y que le ha chuchado mucho, ¿no? Y el Celta... Y lo canta la lanchada. Hay pancartas. Siempre hay banderas jamaicanas, banderas de Van Marley. El conjunto de Berizzo. Y logra ir a por Sergi Gómez. Andreu Fontas y Carlas Planas. En defensa por delante, Señer, Radoya y Marcelo Díaz con Teo Bongonda, con Lemos y con Giuseppe Ramos. Sabemos que a John Guidetti le gusta la marcha y si alguien entendía que está pasando, era precisamente esto. John Guidetti estuvo cedido en el Feyenoord y parece que nadie se olvida de ese paso. Ni Guidetti ni la hinchada de Alain. Mucho, especialmente en los años 70, pero ya no es un escenario de primer nivel. Se quería colar ahí entre líneas Teo Bongonda. En Europa League es casi los mismos jugadores que estamos viendo continuamente en esta competición. No es la primera vez que vemos a Lemos. Que va a intentar buscar el centro, ya la está pidiendo Álvaro Lemos. Balón bloqueado, será saque de banda. Progresó muy bien ahora Hugo Mayo y le vino a cerrar el jugador marroquí, Hakim Ziyech. Y Alberto nos explicaba que lo expulsaron en un partido al picat a Vistalegre y que estaba enfadadísimo y estaba fuera de sí y que parecía que su carrera se podía romper ahí. Y fíjate, está a la hora de titular en el Ajax. Ojo a Ziyech buscando la pelota en la frontal del área. Puede haber falta, Peli. Está jugando este joven danés que está haciendo lo que quiere con este de Marta. Luego ha habido un momento de mucha intensidad de intercambio de golpes en el centro. Vuelve a recuperar con esa banda derecha de ataque el equipo de Peter Voss. El balón sale rebotado. Casi 20 minutos de la segunda. No está llegando el Ajax con la contundencia que lo hizo en el primer periodo. Sobre todo a partir del 20. Estamos en Vinesports. El estándar de Lieja. Equipo belga. Gol de Ibrahim Asise. Por tanto, ahora mismo, Ajax y... Jornada que estaba en una situación. El Celta buena, con tres de ventaja sobre el cuadro. Lo que no sé apuntuar aquí. Puede ser peligroso, obviamente. Ahí está Traoré. Traoré se va a meter en el área. Busca el tiro con la izquierda. Qué buen regate. Traoré, segundo palo y gol. Ha marcado el Ajax. Prácticamente le ha dado... Pero vamos a ver toda la secuencia de la jugada. El balonazo larguísimo desde atrás del defensa colombiano del Ajax, de Davinson Sánchez. De espaldas recibe, cómo no, Kasper Goldberg, que la proyecta se la deja de cara al futbolista propiedad del Chelsea. Bertrand Tauré ahí. Se ha nacido para ser libres, para tener campo por correr. Y es difícil marcarlos así. El Ajax aprovecha los espacios. Y ha llegado un golpe muy duro en el mejor momento del Celta. Tocando la pelota Zijek, precisamente. Ahí está recibiendo la pelota Zijek. El gol está yendo bien al conjunto holandés, que vuelve a tempar a Traoré. Traoré para Zijek. Le pega a Zijek. La pelota, Koko. Ha intentado tener, porque no ha logrado contactar con el balón. El partido se rompe ya en el medio campo. 3 a 0. Y eso casi beneficia más al Ajax, que tiene arriba ese grupo de... Media punta. Se quiere meter por dentro. Ahí está tocando Zijek. Y puede llegar al cuero el guardameta Rubén Blanco. Tocen ya, sí, los primeros cambios en el equipo de Peter Bosch, porque se levanta el público del Amsterdam Arena. Sí, Hakim Zijek, el autor del segundo gol. Ovacionadísimo el futbolista nacido en los Países Bajos, pero internacional con el Marruecos entra. Nemanja Goodell, que nadie se confunda con Blado Goodell, el mítico delantero del Celta. No, no tiene nada que ver. Solamente el mismo apellido, pero no tiene nada que ver. Toni, que era hijo de un...